Te vengo a dormir, te vengo a dormir, mi salvador Que llore a ti, que llore a ti, con el corazón Te vengo a dormir, te vengo a dormir, mi salvador Que llore a ti, que llore a ti, que llore a ti, con el corazón Hoy quiero cantar, hoy quiero cantar, me voy de paz Hoy quiero llorar, hoy quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir, llore a la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Más que nunca Señor, yo te amo Más que nunca Señor, yo te necesito Más que nunca Señor, yo te necesito Te vengo a decir, te vengo a decir, que llore a ti, con el corazón Más que nunca Señor, yo te amo Más que nunca Señor, yo te necesito Quiero llorar, Señor Yo te zoals, llorar a ti, confuible, mi salvador Más que nunca Señor, yo te возможность La, 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 la... La, la, la...